Lleve el original los éxitos de Alejandro Guzmán como son eternamente bella mi peor error Original no pague Oye, eso es pirata Y eso es ilegal Ah, ¿te vas a poner así, güerita? Para ti soy reina ¡Guardias! ¡Gordano, control! ¡Llévensela! ¡Guardias! ¡Gordano, emperador! ¡Llévenselo! Para ese emperador que llevas dentro Emperador, rellenas de poder Ale, una foto para las portadas, ¿no? Estrella 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 Estrella